que se están repitiendo, que no han cambiado, entre esos, en esta película es interesante analizar varias cosas, en esta película que yo les pasé, los que la han podido ver, y es sobre todo el rol de la mujer, qué pasa con el rol de la mujer, cómo lo toman las diferentes religiones a la postura de la mujer, en este caso es un personaje que tiene conocimiento, es decir, es mucho más todavía comprometida su situación, etcétera, etcétera. Es decir, algo que no ha cambiado, hoy por hoy sigue habiendo en la sociedad, sobre todo, en los dos lados, del lado oriental y del lado occidental, una subestimación del rol de la mujer, una subestimación en cuanto a, bueno, si no sabes manejar, anda a lavar los platos, ese tipo de comentarios machistas y realmente desagradables. Yo no comparto, bueno, yo en particular les comento, no comparto muchas cuestiones que hacen a la discriminación, tal vez porque por mi situación en mi vida he sido discriminado, y bueno, cuando uno tiene una determinada edad, esa discriminación no le afecta, pero cuando uno es adolescente y recibe desde el mismo grupo humano, por así decirlo, esa discriminación duele. Duele ser discriminado por el color de la piel, duele ser discriminado por el físico, duele ser discriminado por ser hombre o mujer, duele ser discriminado por la sexualidad, etcétera. Es decir, las discriminaciones lo que hacen es mostrar inclusive un miedo, y que hace un poco a lo que nosotros vamos o tratamos en estos cursos, ¿no? Y que es los miedos, los miedos que perduran en el tiempo. El hombre tiene miedo, tiene miedo a estar solo, por eso busca una respuesta a aquello que no comprende. El hombre tiene miedo a parecerse al otro, por eso pone ese rótulo, el otro. ¿Quién es el otro? Alguien que a mí tal vez me identifica, pero que yo no quiero ser como ese, y entonces lo rotulo con ese nombre, el otro. Todo lo que es el otro es aquello que es hoy, hoy día es el inmigrante que viene de una... Hola, ¿cómo le va? Un inmigrante que viene de un país limítrofe, se lo mira con distintos ojos, y ese inmigrante viene de un país europeo. Tal vez el del país europeo sea un corrupto, sea un mafioso, pero bueno, parecería que tiene otra forma de ser aceptado, porque aparentemente, o físicamente, nos parecemos más a ese europeo que a este otro que es de estas tierras y que tiene rasgos diferentes. Es decir, todo aquello que es diferente y que nos da miedo parecernos, bueno, eso genera una discriminación, y a veces esa discriminación es violenta, ¿no? Se va a un extremo mucho más violento. Y eso está presente, y lo vamos a ver presente, a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y en esto que nosotros estamos viendo, de la Edad Media, es la discriminación de ese otro, bueno, va a tener uno de los principales elementos que se van a utilizar para esa discriminación, es la religión. Es decir, todo aquel que no es cristiano, todo aquel que no se convirtió al cristianismo, ese va a ser el otro, y por ende va a ser el enemigo. Es decir, de ahí vamos a ir viendo también cómo los términos, cómo las palabras van cambiando. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con este profesor que tiene que dar Historia del Arte? Es que yo, así como se lo digo a mis alumnos, y se los hago ver también a ustedes, el arte no es una disciplina, o no es una actividad que está aislada de lo que acontece en una sociedad determinada. El arte, en este caso, es la herramienta que tiene el ser humano para representar, para plasmar todo aquello que le gusta o que no le gusta. Y que lo identifica o que no lo identifica. Y muchas veces, con una estética de lo bello, ya veremos a qué nos referimos cuando hablamos de esa palabra belleza y bello que está tan en boga en nuestro vocabulario. Bueno, con respecto a todo eso, nosotros vamos a tratar de armar las clases. Es decir, viendo esa ida y vuelta, ese va y ven de situaciones que nos hacen sentir que estamos todavía en la edad media. Y hoy, buscando material, porque a mí siempre me gusta poner algo nuevo, si bien los temas siempre son los mismos, es decir, yo no puedo cambiar determinados temas porque no es que... Es decir, pero busco, indago, y encontré algo que me sirve para un poco tomar esto, ¿no? Este tema y después seguir con lo que yo había pautado para hoy. Porque de eso se trata, ¿no? De no seguir una arrajatabla o un temario, porque me parece que a veces se vuelve aburrido. Y de acuerdo a lo que yo veo, que me parece que puede interesar, lo plasmo. Bueno, yo ahora les voy a mostrar algo que me pareció muy interesante y que se los he comentado desde el momento en que, cuando hablamos del arte que se va a producir en este caso, ¿no? En la edad media, y ya vamos a hablar, como yo les comenté desde el primer día de clase, que vamos a hablar de dos estéticas, de dos estilos que surgen, o sea, el hilo conductor o el eje que tienen estos dos estilos es, en este caso, la religión, la religión cristiana. Esos dos estilos van a ser el románico y el gótico. Pero eso, recuerden que yo les comenté, no significa que todo lo que haya pasado antes de estos movimientos tan marcados, tan marcados en ese mundo medieval, o que marcan y que refuerzan a la institución iglesia cristiana, hubo otras expresiones artísticas. Todo lo que nosotros hoy podemos ver, y yo lo mostré antes de lo que va a ser la edad media, es decir, todo lo que fue aquel mundo antiguo, comenzando, obviamente, por la cultura que se toma como la cuna de la civilización occidental, que es Grecia, llega a nosotros, y se estipula que así debe ser, porque son los romanos quienes entran en contacto con esta cultura, y se sienten atraídos por la estética de representación que tiene el pueblo griego. Y lo van a tomar, y lo van a adoptar, y lo van a adaptar, adoptar y adaptar a sus propias necesidades, a sus gustos, siempre siguiendo una estética, obviamente, cuya raíz va a ser el mundo griego. Antes de ese contacto con estos griegos, al cual nosotros hoy podemos conocer, porque la mayoría de las obras que llegan de aquel mundo antiguo griego, son reproducciones hechas por los romanos, si no, no las hubiéramos tal vez llegado a conocer, esa sociedad romana tuvo también un arte, un arte que lo identificaba hasta ese momento, es decir, había una producción artística que obviamente era tal vez muy distinta a la que luego se va a adoptar una vez que entran en contacto con los griegos. Ese mundo nuevo, o esa nueva estética, va a ser tomada, fíjense, y acá es donde a mí me interesó lo que después yo hoy encontré, porque me remite a la conducta humana. La toma una élite, es decir, la estética de esa representación que estuvimos viendo, algunas imágenes en clases pasadas de lo que era la representación de la figura humana, por sobre todas las cosas de aquel mundo griego, esa acervación de la naturaleza, y cuando hablo de la naturaleza hablo también del naturalismo, es decir, de la representación de la figura humana, un realismo en un primer momento idealizado, y ya luego un realismo prácticamente mimético, pero exacerbado en las expresividades, en los movimientos. Se dice, y no quiero confundirlos, que todo el último momento de aquel mundo griego, ya un mundo que caía, una cultura o un imperio que estaba cayendo, en manos obviamente también de los romanos, entre otros, es un arte muy, muy caótico, que se lo llega a denominar cuasi barroco. Quiero aclarar esto, porque el término barroco es para que ustedes puedan identificar la estética formal de la obra, porque el barroco es un movimiento que pertenece al siglo XVI, al siglo XVI después de Cristo. Es un movimiento en el cual aparece como estética la búsqueda de la no línea recta. Todo tiene que ser curva, líneas curvas, por eso hay demasiado movimiento. Ustedes van a ver todas esas columnas tortuosas, esas fachadas de iglesias con mucho movimiento, con mucha ondulación. Todo eso yo lo podría comparar un poquito con este mundo de finales de esa Grecia, en la cual se ve ese movimiento. Tengan presente, cuando yo hablo, un poco de la obra que mostré del personaje de Lau Conte, torciéndose, retorciéndose junto a sus hijos, con esa serpiente que lo está devorando. Todo eso, todo eso, nos lleva a que los romanos, cuando se encuentran con esos, quedan embelesados, les encanta, y esa élite va a tomar esa representación para su gusto, para la decoración de sus villas, y para ser utilizada en algo que ya los romanos, en parte, sin darse cuenta, lo hacían, y es utilizar eso tan mimético para la publicidad. Una publicidad encubierta de, en este caso, el emperador. ¿Por qué digo encubierta? Porque está, no solo que hay una mimesis, pero esa mimesis también, como yo bien les digo, está exacerbada y está modificada para que llegue, ¿no? Es como, piensen en, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, lo voy a tener que cambiar, pero con ustedes va, porque la edad, somos más o menos de la misma edad. Viene Valeria Lynch a cantar a Rosario, y el afiche que la publicita cada vez está más joven, se parece más a que fuera mi hija que una par. ¿Por qué? Porque el Photoshop la ha transformado a parecer una chica de 20 años, cuando sabemos que su edad estará oscilando los 60 y no sé si más. ¿Se entiende? Bueno, en esa publicidad, ahí tienen, en el caso de este, un personaje del espectáculo, pero podríamos hablar, en algún momento, de los personajes de la política, ¿no? De políticos que se han arreglado los dientes, que se han hecho cirugía, que se aciornan y que no solo se lo hacen en su físico, en la realidad, sino que lo peor es que después en las publicidades, en los afiches, aparecen bellos, jóvenes, con un aire de cierto poder, etcétera, o de cierto carisma hacia el mundo, como alguien afable, etcétera. Bueno, para eso utiliza el romano esa representación ya cuasi mimética, pero agregándole detalles que... Valeria Lina tiene casi 70, fíjate vos, yo voy a cumplir ahora, si Dios quiere, 60, o sea que me lleva 10 años y parece que yo fuera el padre. Mirá vos cómo cambian las cosas. No, pobre, Valeria Lynch la puse de ejemplo, pero hay tantos otros que... Ni hablar de la SU, ni hablar de Doña Legrama, ¿no? Pero más allá de todo esto que digo, que lo tomamos como algo de humor, fíjense cómo las herramientas van cambiando porque la tecnología avanza, pero la necesidad, primero, una necesidad de una juventud eterna. Segundo, la necesidad de transmitir algo que en la realidad no transmito. Yo tengo, por ejemplo, en mi vida diaria quienes no me conocen, después lo confirman cuando me conocen, pero quienes no me conocen y me ven en la calle, creen que soy un ogro malhumorado. Tengo malhumor, quiero aclararlo, pero soy una persona muy, muy divertida con mi grupo humano, con mi grupo de amigos. Pero a simple vista... Entonces, si yo tendría que publicitar mi rostro, o para candidatearme algo, tendría que... Me tendría que modificar muchas cosas para que pueda llegar a las masas y generar una visión distinta. ¿Se entiende? Bueno. Esto que yo les digo, lo vamos a ver ya cuando también estemos metidos en lo que es la representación del arte en la Edad Media. Es decir, esta cuestión de lo que tiene que decir, de lo que tiene que hacer, de lo que tiene que transmitir. ¿Se entiende? Entonces, volviendo para no dispersarme. Ese arte que toman los romanos, ¿no? Y lo va a utilizar una élite, no indica que hubiera otra representación. Yo ahora les voy a pasar a mostrar algunas imágenes de lo que había, por cierto, contacto, antes de ese contacto directo y de lo que predominaba. Pero les quiero mostrar junto con eso algo que está relacionado para poder entrar a lo que es, o lo que se llama, el palio cristiano. Es decir, lo que se utilizó para poder representar a esta nueva religión que se imponía en el mundo occidental, que era el cristianismo. ¿Estamos? Yo les voy a mostrar, para que ustedes vean, algo que a mí me encantó. Tal vez, bueno, sí, espero que a ustedes les interese. Pero que muestra un poco esto que yo hablé al principio, y que está relacionado con el otro. Yo no sé si Noelia le subió, si no lo vamos a subir, en PDF lo tenemos, el texto de Dubí, el hombre del año 1000, y el hombre del año 2000, que habla, sobre todo, de los miedos, ¿no? Los miedos que tienen esos hombres de hoy y esos hombres de hace mil años o más atrás. Y van a ver que son los mismos miedos. Entre esos miedos está el miedo al otro, que es lo que yo estoy hablando ahora. Entonces, yo les quiero mostrar... Vamos a compartir... ¿Se alcanza a ver eso allí? ¿Se está viendo, no? Por lo menos yo veo acá que se está viendo. Eso es un relieve, un relieve que pertenece, como ustedes están viendo, a lo que es el altar de la paz en el Senado Romano. Y que relata a la familia de Augusto con una serie de elementos formales, en este caso, que aluden, obviamente, a toda la estética griega. Es decir, año 13 a.C. hay algún indicio de este mundo griego en la cultura romana. Que había, en parte, entrado en contacto por los etruscos. Los etruscos tienen una gran influencia en todo lo que es el mundo romano. Estas representaciones pertenecen, obviamente, como yo les digo, a un élite. Es decir, están representando, en este caso, a un emperador. O tenemos, por ejemplo, el arco de Tito, donde lo que se representa también tiene que ver con un sector de poder en el cual lo que se está representando es una batalla ganada. En este caso, contra los judíos. Es decir, se utiliza el arte para determinadas cuestiones, obviamente, de publicidad. ¿Por qué digo de publicidad? Porque acá lo que están mostrando es que, no están mostrando en ese arco del triunfo una derrota. No están mostrando en esa procesión donde está la familia del emperador nada decadente. Al contrario, están marcando el poder, están marcando una serie de elementos que generan darle una connotación fuerte a ese mundo, o a esa civilización, o a ese imperio romano. Vemos acá también un trozo, un detalle de la columna de Trajano, donde se utiliza para armar, para contar, como si fuese una historieta, está contando un relato de toda una situación. De todo un proceso. Es decir, como si fuese una historieta, nada más que en lugar de estar a lo largo, va siguiendo toda una forma helicoidal, envolviendo a esa columna con todo ese proceso. Ahora, los tres ejemplos que yo les puse, pertenecen a capas sociales poderosas. La nobleza, en esa nobleza también estaba el ejército, los nobles del ejército. Pero, ahora les voy a mostrar algo que a mí me interesó, y que es aquellos individuos que llegaron a tener un poder económico provenientes de su propio esfuerzo, pero que en sus orígenes, en la mayor parte, eran esclavos que habían conseguido, o porque sus amos los habían liberado, le habían regalado la libertad, o porque la habían comprado. Estos libertos, como se lo llama, llegan a tener un poder económico, a veces hasta mayor, que esta nobleza, que a veces caía en desgracia. Eso también va a suceder en el mundo griego. Y acá a lo que voy es que, fíjense, porque de acá esto es lo que yo quiero tomar de lo que vamos a ver. Por un lado, por un lado, tenemos a un individuo que va a tratar de copiarle, cuando llegó al poder, las mismas actitudes, las mismas estéticas que aquel noble, al cual en algún momento él fue su esclavo, por así decirlo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ese individuo quiere pertenecer. Fíjense qué actual, qué actual el término, el querer pertenecer. No voy a hacer política, porque me encanta, pero yo podría decir yo quisiera ser tal y sé que no lo voy a hacer, pero creo que pareciéndome puedo llegar a ser aceptado para no seguir siendo el otro. Entonces, copio, en este caso, o trato de copiar, ya que tengo dinero, y me voy a ir, bueno, me voy a ir a un ejemplo de la farándula. Recuerdan cuando, porque esto era algo muy común también, y fue muy común en la posguerra, vender, vender la nobleza, venida menos, tras la desgracia de la segunda guerra, incluso de la primera guerra, vender sus títulos nobiliarios para poder subsistir. Y después estaban aquellos que habían hecho una fortuna, pero que no tenían un cierto posicionamiento social y compraban ese título nobiliario para poder pertenecer. Es decir, fíjense ese juego. Y la tenemos a nuestra amiga, ¿se acuerdan? A nuestra amiga Susy Jiménez, cuando le compró a su ex marido, don Rovir Alta, un título, le regaló un título nobiliario. Es decir, fíjense, ¿no? El hecho de querer pertenecer a dónde conduce al individuo, a dónde nos está llevando. Y ese arte, ese arte que está consumiendo, que ahora vamos a ver las representaciones de algunas tumbas de la época, nos está llevando también a que el arte lo maneja siempre una élite, y esa élite es la que dispone, que es lo que debe ser. Porque si no fuera así, ese hombre venido a rico no va a querer ser igual. ¿Se entiende lo que les digo? ¿Se dan cuenta cómo hoy eso pasa? Yo lo di en la última clase, hablé después de que terminamos prácticamente la clase, esto de esta gente que, a ver, no tengo nada contra ellos, me parece interesantísimo que recurran a ver cuando hay un, cuando viene una muestra de alguien, pero no embanderar a ver si después cree estar vociferando, ¿no? O diciéndole a todo el mundo divino lo que vi, y no sabe lo que vio, pero como es la muestra que está en auge, todos hablan y todos ven, y tal vez no sepan de dónde proviene la estética, o qué es lo que quiso hacer el artista con lo que está exponiendo, pero bueno, para no ser menos, para que no quedara aislado, ¿no? De algún snob, entonces, dice que todo lo que vio es maravilloso, y si le preguntamos en la intimidad, es factible que no entienda o no haya entendido, y no tiene por qué tampoco entenderlo, nada de lo que vio, solamente lo dice para no quedar marginado, ¿se entiende? Mi tarea como docente es tratar de que eso no suceda, yo soy muy, muy rebelde, muy rebelde, con aquellos que creen que, por ejemplo, ir al Teatro Colón es para una élite, me parece que eso ya pasó de moda, el Teatro Colón es para ir todos, todos tenemos derecho a ir a ver una obra de ballet, una ópera, lo que se esté proyectando, o lo que se esté haciendo en ese momento, en ese recinto que queda clicheado y lleno, perdonen la expresión que voy a utilizar, envuelto en naftalina, eso, eso lamentablemente genera creencias de que porque yo puedo ir ahí voy a pertenecer o tengo un nivel intelectual superior al de otro, y eso no es así, esto no es nuevo, fíjense, yo lo estoy comparando en la contemporaneidad con algo que pasó desde hace miles de años y que estamos ya en los finales de ese mundo antiguo que va a caer irreversiblemente por todo lo que hablamos la clase pasada y vamos a entrar a otro momento en la historia llamado Edad Media y no va a ser diferente no va a ser diferente porque el arte que vamos a ver de estos dos grandes estilos provienen también de las élites son las élites las que imponen qué es lo que debe ser tomado como la estética representativa de la religión cristiana no cualquiera nosotros vamos a tener un mundo dentro de cada dentro de la institución y iglesia pero recuerden que no todos los que están en ese monasterio saben leer y escribir es decir son pocos o solamente dos dentro de ese de ese convento de esa abadía que tienen ese don de poder leer el resto no puede saber leer ni escribir y estamos hablando de la iglesia y la estética lo que se representa y lo que debe decir también está bajo las órdenes o bajo la influencia de esta élite de poder quiero aclararle no sé si Noelia lo comentó pero en esa gran pirámide en esa gran pirámide que está sostenida como pasa hoy por una clase vamos a poner por el trabajador hoy por el campesino allá tiene en el medio una capa una capa sostenida por ese pueblo que es el clero y la nobleza de ese clero muchos que pertenecen a la elite eclesiástica provienen de la nobleza ya lo vamos a ver o no sé si Noelia lo habló con lo que es el sistema del vasallaje y lo que era el tener varios hijos como se hacía para poder perpetuar y que no se desmembraran las tierras que habían ganado con ese sistema de vasallaje que se hacía hacia el rey ¿no? en la punta va a estar el rey junto con el papa y después viene la nobleza el clero y abajo todos los que trabajan para sostener esos parásitos ¿no? esos parásitos están sostenidos y hoy no ha cambiado mucho por una capa que trabaja constantemente con la excusa de que unos velan por la seguridad en la tierra y los otros velan por la la tranquilidad de nuestra alma cuando estemos en el otro mundo es decir es el verso que nos hacen hoy en día para determinadas cosas ¿se entiende? es decir no ha cambiado nada y creo que era más factible en aquel momento donde todos eran analfabetos que hoy que todo que tenemos educación incluso terciaria o universitaria todavía caemos en las garras de lo que nos venden es así no se asusten el arte es política y en esta edad media todo tiene un entrelazado que va entre la religión la estética y lo que yo admiro hoy cuando voy y tengo la suerte de visitar uno de estos edificios catedrales o monasterios ¿estamos? pero no lo tomen como que o sea la palabra política quiero aclarar no es una palabra que tiene que dar miedo todos hacemos política yo estoy haciendo política con ustedes tratando de darles una información que es la que a mí me interesa en cuanto a la estética de un momento de la historia pero no significa que sea malo ustedes bueno dirán el profesor me dijo esto yo lo tomaré lo analizaré lo deglutiré y después diré tiene razón o no tiene razón en esto comparto esto no o sea no no es una imposición yo no estoy imponiéndome yo doy lo que yo percibo lo analizo me gusta siempre hacer este tipo de de relaciones porque creo que es ahí donde podemos entender dónde estamos y qué nos ha cambiado y qué no nos ha cambiado el paso del tiempo porque ese dicho tan conocido el hombre es el único que se tropieza dos veces con la misma piedra yo creo que ese dicho habría que multiplicarlo nos tropezamos infinidades de veces con la misma piedra y aparte de todo eso se da porque hay una desmemoria y porque no está en práctica el ejercicio de poder tomarnos un tiempo para nosotros analizar lo que otro me está diciendo sin saber si lo que me dice es cierto o no ¿se entiende? y esto es a lo que yo apunto con lo que estamos viendo y con lo que vamos a ver en el transcurso del curso es decir no es meramente ver una imagen para decir qué lindo me gusta qué lindo esto qué lindo aquello ah no me gusta bueno eso es lo primero la primera información que tenemos algo que nos agrada me gusta esta persona viste qué linda que es pero resulta que después cuando la conozco digo esta es la verdad es un reverendo HDP todo lo lindo que tenía físicamente o estéticamente resulta que por dentro no me agrada o pues a inverso oye qué feo que es tu amiga qué feo que es tu amigo y cuando la empezás a escuchar empezás a hablar tiene un encanto una belleza interior que te olvidás de lo que estás viendo bueno de eso se trata el arte de plasmar ese tipo de cosas ¿se entiende? es decir yo lo que voy a ver es algo estéticamente bello pero que puede estar transmitiendo algo muy muy feo o algo muy duro vuelvo para no irme del tema vuelvo con mis representaciones estos fíjense esta esta imagen pertenece a al relieve de una tumba de un oficial del ejército es decir un personaje que no tenía mayor rango social pero que tiene o llega a tener un poder económico que le permite construir o hacer construir mejor dicho su tumba su mausoleo ¿no? y utiliza una serie de características representativas que remiten a ese arte que pertenecía o a esa estética que utilizaba ese sector de la sociedad alta de las clases altas por eso a esto que les estoy mostrando ahora por lo general lo podemos encontrar con el nombre o se lo puede ubicar con el nombre de arte plebeyo el arte de la plebe el arte del pueblo y dentro de esa plebe obviamente hay algunos que tienen mayor poder económico que otros y se permiten ¿no? hacer algo similar para que lo recuerden a lo que fue a lo mejor la tumba de un noble yo pregunto ¿no? no quiero obviamente ser jodido con esto que digo pero ¿cuántos conocemos nosotros que quieren como decimos ser lo que no son? en nuestro entorno voy a hablar yo soy muy transparente voy a hablar yo lo veo desde gente que o sea desde familiares muy cercanos es decir sabemos que su poder adquisitivo no le permite determinadas cosas y quieren ¿por qué? por esta cuestión que repito el de no ser el otro el de pertenecer el de querer ser aceptado por ese otro y todo eso conlleva a decir yo mira a mí me causa mucha gracia porque yo soy muy observado tal vez por eso seguí esta carrera ¿no? y veo gente que vos decís en la calle los ves vestido con la ropa de marca más cara que la que yo puedo tener y aunque la pudiera tener no sé si gastaría tanto a pesar de que soy me encanta la ropa el mejor perfume pero después vive en un lugar donde vos decís ala pucha apa apa es decir está bien cada uno con su dinero hace lo que quiere lo que a mí me preocupa o más que me preocupa me interesa analizar es ¿a qué apunta ese individuo? ¿le gusta porque sí o quiere mostrar una imagen para pertenecer a un sector en el cual no va a poder entrar? que eso también demuestra obviamente un grado alto de inseguridades querer ser lo que no soy habla de una inseguridad y habla de un miedo habla de un miedo a ser discriminado a no ser aceptado por aquello que supuestamente es la elite ¿no? o es lo que vale entonces ahí es donde tal vez a mí me moleste a la elite que le importa cómo me visto y cómo vivo pero es un análisis que yo hago porque a veces uno se plantea estas cosas en su día a día y bueno a veces encuentra estas respuestas ¿no? o estos problemas a veces familiares ¿no? que se dan y bueno no son únicos son conductas humanas que se repiten repiten fíjense yo les voy a mostrar algo interesante esto es una tumba funeraria de de un personaje que vivió allá por el siglo 1 antes de Cristo es decir miren ya él había hecho un gran crecimiento económico a partir de su metier que era la de panadero entonces lo que hace es construir su mausoleo donde va a estar enterrado mostrando el poder económico pero no dejando de marcar que ese poder económico lo obtuvo gracias a su trabajo que fue obviamente la panadería y si ustedes observan yo sé que a lo mejor la imagen es chiquita pero si ustedes observan en la parte superior se ven unos círculos unas especies de agujeros bueno eso remite a los hornos de panadería de la época es decir le da una estética fíjense algo también interesante que vamos a ver luego en en todo lo que es la edad media que es lo simbólico porque esos esa multiplicidad de círculos de perforaciones circulares que tiene el mausoleo podría ser algo decorativo pero en realidad lo que está simbolizando o representando o intentando plasmar son esos hornos de panadero que a él lo llevaron obviamente a ser un hombre poderoso económicamente y después todo lo que son los relieves están realizando o están mostrando mejor dicho todo lo que hace a la actividad de el panadero desde que se saca el grano hasta que llega a la a la panadería para transformarse en el pan ¿se entiende? es decir vuelvo a repetir me interesó esto un poco para ponerles en que muchas veces estas cosas o estas representaciones que están en los museos pasan desapercibidas porque no tienen un mayor un mayor atractivo para lo que quiere mostrar el museo es factible fíjense porque acá es donde yo quiero también hacer hincapié ustedes yo nombré la columna Trajana o de Trajano nombré el arco de Tito como puedo nombrar cualquier otro arco de triunfo y ustedes medianamente lo han sentido nombrar a todo esto que yo digo lo que no han escuchado nunca un análisis sobre estas tumbas que pertenecen a un sector no poderoso políticamente hablando si un sector económico poderoso que creció y que repito en su mayoría eran esclavos que habían conseguido su libertad ¿se entiende lo que quiero decir? es decir ahí también tengo un poco lo que nosotros comentamos con Noelia nosotros hablamos de una historia del arte y de una literatura que es acorde a lo que a mí me interesa y tomando bibliografía de escritores que trabajan lo que a mí me interesa es decir yo estoy contando tal vez o estoy buscando tal vez un relato que a mí me guste para transmitirlo por lo tanto yo estoy parcializando la información sería muy loco además poder analizar todo lo que va aconteciendo y sobre eso desmenuzarlo pero bueno de hecho hay personas que se han encargado de analizar este tipo de expresiones artísticas que no son las más comunes si se quiere de lo que es en general la representación artística del momento ¿estamos? ¿se entiende hasta acá? ¿hay alguna duda? me gustaría porque a ver esto en una clase presencial es mucho más del debate y podemos charlar y tal vez hacer pero acá es más complicado ¿se entiende hasta acá lo que voy diciendo? ¿van entendiendo a dónde apunto con lo que yo estoy mostrando? es decir la idea es que ustedes puedan ver o releer aquello que en algún momento vieron aquello que en algún momento les gustó o no o aquello que en algún momento no supieron qué podía hacer y tal vez aquí lo podemos llegar a aclarar esto que yo digo y que muestro sirve también porque así como ese romano toma de esa cultura griega la adapta a sus necesidades y luego aquellos sectores que van creciendo económicamente que se van haciendo poderosos económicamente hablando y pueden alcanzar un tener una vida similar a la de ese noble va a tratar de copiarlo y lo va a adaptar ¿no? porque de hecho lo está adaptando yo estoy viendo ya no una escena de una batalla si no estoy viendo miren que aparte es interesante perdónenme yo les decía acá en casa estas son las cosas que a mí me gustan cuando me obligan a leer un libro yo soy bastante jodido yo me gustan estas cosas ¿no? como esas cositas que aparecen por ahí que son las que a mí me agradan y que me me enriquecen este tipo de representaciones que aparecen de la vida cotidiana sirven para poder estudiar y analizar cómo era la vida de ese hombre común de aquel momento nos va a servir para saber cómo era la vida común de ese hombre medieval es decir nosotros podemos llegar medianamente a comprender ciertas cosas viendo estas representaciones que quedan plasmadas en este caso en la piedra o en el mármol y en algunas pinturas que no se han deteriorado pero esa es como una fotografía ¿no? es como un banco de imágenes que nos permiten estudiar incluso fíjense en esta otra que yo les voy a mostrar y que me pareció más que interesante la alcanzan a ver ¿no es cierto? esta es una parte de un detalle de una de un relieve que envuelve una tumba funeraria de un constructor de un constructor de una familia constructora hoy diríamos para ser más claro de una familia de albañiles ¿eh? o sea construían eran albañiles hoy diríamos albañiles no es un ingeniero no es un arquitecto es un constructor ¿eh? es el que trabajaba y levantaba y aparentemente esta familia creció mucho porque trabaja en obras importantes durante el apogeo del imperio y se enriquece y miren si se observan la imagen al costado yo lo veo creo que ustedes también lo van a ver desde del lado izquierdo en el margen izquierdo hay una gran rueda abajo están los personajes moviéndola es una grúa es decir yo ya tengo ahí una un elemento tecnológico para el momento que es la grúa ¿eh? una grúa manejada por o da o que da el movimiento a fuerza humana no de un caballo y menos obviamente de un motor sino que a fuerza de energía humana y muestra en esta se ha estudiado que aparentemente lo que está representado en esa en todos esos relieves que muestran la vida y el por qué llegaron a ser una familia rica las obras que esa familia participó en la construcción es decir como si fuese un un álbum de imágenes de todas las obras como si yo tuviera no sé en mi casa todas las fotos de las obras que trabajé durante mi vida de arquitecto de ingeniero de lo que fuera ¿se entiende? es decir como hay una necesidad de mostrar lo que lo llevó obviamente a ese nivel económico pero ¿cómo lo muestra? tomando la estética que pertenecía o pertenece en este caso a un elite a un sector de poder a un sector de la nobleza eso lo vamos a ver en la edad media lo vamos a ver no me quiero adelantar pero eso lo vamos a ver sobre finales de la edad media cuando ya el hombre se volvió mucho más apaciguado no hay casi guerras y han surgido otros han surgido los gremios han surgido las distintas metier esos han crecido económicamente y van a ser los futuros consumidores junto obviamente porque la iglesia va a seguir haciéndolo van a ser los nuevos consumidores de lo que nosotros hoy llamamos el arte no me quiero adelantar pero vamos a ver algunas obras sobre finales de del medioevo ya con un estilo gótico presente y que ha mutado también en otras ramas dentro de ese mismo gótico puro como se lo llama y vamos a ver que aparece si bien sigue ligado en parte a todo lo que tiene que ver con Cristo y con la religión ya pertenece a un sector laico por así decirlo no responde meramente a la institución iglesia y eso demuestra también lo que va a pasar luego en el renacimiento fíjense es un proceso es decir el renacimiento no es una situación que se da de la noche a la mañana hay todo un proceso que se va generando por eso hay varias hipótesis o teorías que dicen que bueno que el hombre del renacimiento no es así que la edad media tendría que haber seguido lo hablamos ¿se acuerdan? tendría que haber seguido prácticamente hasta el 1789 con la revolución francesa y también hay quienes dicen que el hombre del románico ¿no? del hombre del año mil para poder ubicarse ustedes no es igual al hombre del siglo XII al hombre del gótico ¿eh? sí exacto María del Carmen nosotros vamos a dejar todo en una nube una nube en la cual no los quiero asustar saben en esa nube todo lo que nosotros hacemos todo lo que nosotros decimos todo lo que nosotros pensamos está todo guardadito ahí y saben cuáles son nuestra vida por más que pongamos una fotito en en facebook hagan hagan el ejercicio busquen un producto y después métanse a facebook y aparece lo que ustedes estuvieron buscando aparece ahí si querés comprar una silla un auto lo que sea es decir más clarito que eso imposible es decir cómo cómo te investigan cómo se meten y en la nube esa quién sabe qué qué sabe uno cree que está ahí en la virtualidad toda la información no no hay alguien que maneja esa nube y bueno a partir de ahí será alguien para estudiarlo o alguien para decir este no no me no molesta este no genera ningún problema bueno vamos a seguir por lo tanto entonces lo que yo les quise mostrar un poco ahora y vamos a entrar ya a otra cosa un poco mostrarles varios temas uno esta preocupación de el ser humano por el otro ¿no? ese ser humano que quiere parecerse y obviamente no 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 pertenece pero cree que consumiendo o adaptándose a determinada estética de ese sector al que quiere pertenecer lo va a hacer y sabemos que no es tan así con eso cerramos un poco o cierro un poco para algunas cuestiones que me gustan mechar vamos a ir ahora a lo que yo les propuse en la clase anterior que es un poco obviamente que está relacionado ¿no? vamos a ver un poquito esto que yo comenté en su momento que la nueva religión es decir el nuevo cristianismo necesitó de una serie de elementos para poder funcionar y entre esos bueno va a estar el edificio ¿no es cierto? en el cual va a tener la función de reunir a esos fieles una vez que como estuvimos viendo una vez que la es decir una vez que la religión dejó de ser una religión oculta ¿no? una religión que estaba prohibida que estaba censurada porque no era la religión oficial y que eran perseguidos ahora vamos a ver algunos ejemplos de aquellas famosas catacumbas etcétera pero una vez que esa religión es oficializada bueno ese estado ese imperio va a a tener tener que disponer de edificios y de toda una serie de elementos para poder darle materialidad y espacio físico obviamente a esto que era a partir de ahora la religión oficial es decir había pasado de una religión politeísta donde había infinidad de dioses donde cada uno cumplía una determinada función etcétera ante ese descontento que dijimos y el surgir de esta nueva religión de un personaje un tanto revolucionario para el momento en el cual provenía fíjense lo vuelvo a marcar pero es alguien que proviene de una familia muy humilde de trabajadores y todo lo que ya sabemos no vamos a estar dando catecismo porque a mí no me interesa pero qué hace a lo que es el tema bueno tengo dos productos totalmente distintos entonces uno ya tenía una serie de edificios llamados templos ¿no? característicos con ese triángulo ese frontón triangular rodeado de columnas donde la función es totalmente distinta a la que va a tener ahora el edificio iglesia o el edificio en el cual vamos a albergar a los fieles el edificio templo en esta religión pagana no tiene una actividad en su interior en su interior solamente está la imagen del dios al cual se ofrece ese templo y en las festividades sean de ese dios o de esa ciudad etcétera de esa ahí se saca y se pasea a esa imagen por el lugar pero en procesión algo que fíjense lo va a tomar la cristiandad ¿eh? nosotros hoy en semana santa tenemos y en algunas otras o cuando es el patrono de la ciudad o la patrona de la ciudad como se dice se saca esa imagen y se la pasea por un determinado lugar y van todos los fieles rezando pidiendo etcétera bueno esto se hacía en la religión pagana con estos dioses con la diferencia repito que ese edificio no alberga a nadie ¿eh? no tiene a nadie que vaya ahí adentro a pedirle a ese dios para que no llueva o para que llueva sino que no hay esa actividad la religión cristiana cambia esa actitud y va a tener que utilizar o pide una un edificio donde se deben reunir en su interior esto proviene y esto tiene su origen también en las reuniones clandestinas que se hacían cuando la religión no estaba oficializada ¿se entiende? y ahí es donde las reuniones se hacían en lugares ocultos por lo general se marcaba no siempre eran los mismos lugares y los cuerpos de los difuntos eran enterrados obviamente en lugares donde se practicaba un ceremonial distinto al que se hacía durante la presencia de esta religión pagana por lo tanto en esas catacumbas se va a utilizar raramente para reuniones si se van a utilizar para enterrar a los muertos y para orar por esos muertos ¿eh? son estas famosas catacumbas estas tumbas subterráneas que muchos hemos visto en películas otros han tenido la suerte de visitarlas personalmente y bueno es un yo acá tengo ahora les voy a mostrar algunos planos son en su interior tienen bastante extensión y los cuerpos se iban ubicando en estas especies de nichos ¿no? envueltos con distintos con distintas vestimentas incluso algunos se cerraban para que el cuerpo bueno no despidiera olor etcétera pero es de ahí que estas reuniones que se hacían no siempre repito no era lugar de reunión la catacumba eran lugares clandestinos que se reunían y que no eran siempre el mismo lugar necesitaba de un espacio físico para poder reunir a los fieles en un lugar seguro en un lugar cálido etcétera y se va a tomar como edificio una construcción que tenía una función para que lo entienda como es hoy por ejemplo el consejo deliberante es decir un edificio que tenía la función de albergar a personajes de la ciudad para tratar distintos temas era un espacio muy amplio por lo tanto un espacio que se podía adaptar y acondicionar para el uso de la religión cristiana yo creo que me pasé de la hora voy a a las 7 si termino porque si no me van a matar si tienen otro taller pero les quiero mostrar ahora les voy a mostrar lo vamos a compartir a ver si puedo compartir el edificio que se va a utilizar es un edificio que incluso hoy se sigue nombrándolo igual es la basílica la basílica es un edificio con un gran una gran planta por lo general rectangular que tiene en un extremo una especie de pared semicircular y termina el techo en un cuarto de esfera eso se llama y lo vamos a conocer como el áxide téngalo presente porque ahora a partir de que entremos ya en el románico vamos a hablar del áxide y de su orientación simbólica estamos este edificio repito va a ser acondicionado y va a ser el que va a reunir a los fieles si ustedes ven en la imagen al final pueden ver esto que yo le digo esa pared como una especie de semicilindro y un cuarto de esfera que remata en el techo todo ese grupo arquitectónico esa parte se va a denominar áxide y el edificio se denomina basílica ahí tienen uno para que vean cómo es la estructura esperen que les quiero mostrar una a ver si tengo acá una planta acá fíjense ahí pueden ver la planta rectangular la planta rectangular en el extremo en el extremo vamos a tener en uno de los extremos de los lados más cortos vamos a tener lo que se llama el ábside en ese ábside ahí va a estar ubicado luego el altar ese ábside va a mirar hacia el este hacia oriente esa parte del edificio va a mirar hacia oriente y la entrada por así decirlo la fachada del edificio va a mirar hacia occidente es decir y acá empezamos con esto y lo vamos a cortar porque no los quiero tampoco agobiar es decir que ese edificio ya ya comienza a tener una serie de elementos simbólicos que hacen exclusivamente a la cristiandad va a mirar hacia oriente ¿por qué? porque está apuntando hacia Jerusalén donde nace Jesucristo la primera luz del día va a entrar por una pequeña ventana que por lo general ya vamos a ver hasta llegado prácticamente el gótico esa ventana no tiene ningún vidrio o tiene una plancha de alabastro que el alabastro es translúcido quien no ha tenido a su abuela con la araña del comedor con las pantallas de alabastro ¿no? es decir un material bello que es una piedra trabajada pero que tiene una translucidez bueno el alabastro o la nada en esa pequeña hendidura en la cual los primeros rayos del día van a entrar y van a apuntar van a hacer dirección ese rayo va a direccionar sobre el altar en ese altar va a estar el púlpito y va a haber en un primer momento solamente la cruz ¿eh? no va a haber ninguna imagen solamente vamos a tener una cruz que pende desde ese ábside y desde la fachada occidental es factible que no haya nada hasta llegado el gótico que permita hacer entrar los últimos rayos del día ¿eh? es decir tengan presente este o este y vamos a ver después que esa planta de acuerdo a la a la no me sale la palabra a la importancia del edificio que se construya o de la o de la congregación que lo construya va a tener dos naves tres naves perdón tres naves o cinco naves una nave central la nave principal dos naves laterales que por lo general como pueden ver ahí en la imagen están en el planito están marcadas con lo que son las columnas y si son si es un edificio más imponente se van a transformar en cinco es decir cuatro pequeñas naves laterales y una nave central más importante ¿estamos? a partir de ahí a partir de esa planta se va a comenzar a obviamente modificar pero va a tener siempre más o menos la misma disposición hay algo que no se ve acá todavía a ver si antes de que termine la clase lo pueden decir esa planta ¿qué le falta a la planta que tiene por lo general una iglesia una catedral? ¿forma de qué? ¿una forma de qué le falta? de cruz bueno acá exacto le está faltando la planta en forma de cruz latina ¿se entiende? es decir uy ¿se entiende? El mensaje de la llamada Pero dice desactivar Abandonar la llamada Haciendo un tiki ahí Pero no me activa esto ¿Eh? No, eso desactiva, se absorba Si ya va, ya estuvo Y acá me está marcando como que yo me estoy yendo Y aquí me están grabando Tú estás grabando como... Gracias. Gracias. Se cortó, se había cortado. Pero bueno, era para no cortar tan violentamente porque se ve que algo pasó. Hasta acá llegamos. La clase que viene vamos, bueno, está novela, pero la próxima clase ya vamos a entrar de lleno a lo que es el advenimiento de lo que va a ser el románico. Para que ustedes ya... No, 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 ya ahora lo apago. De todo modo creo que eso, una vez que... Empezar a grabar hay que poner, pero después automáticamente sube. En la clase que viene vamos a terminar de ver algunos elementos de los cuales se va a caracterizar la representación de lo que se llama, por así decirlo, paleocristiano. Bueno, sobre todo ver qué es lo que está pasando con la escultura, qué es lo que está pasando con la pintura, para ya después empezar a partir de la orden de Cluny a dilucidar lo que va a ser el románico. Es decir, el advenimiento del primer gran estilo a partir de esta orden religiosa poderosa, vamos a ver por qué es poderosa, y poder ya entrar de lleno a las características formales. Y ahí sí vamos a empezar a trabajar con los temas que dijimos al principio del curso, que tienen que ver cómo va a estar representado y qué es lo que va a pasar con ese hombre y esa mujer medieval en ese escenario. Que el otro día, bueno, yo planteé un poco lo que era el campo, ¿no? Y el bosque, Noelia habló también de ese bosque, y cómo va a ir dándose todas las actividades, cuál va a ser la función de uno y la función del otro. Vamos a volver a remarcar sobre esto de cuál es la postura que hay sobre la mujer, mujeres que son la excepción de aquel mundo medieval, una es a Leonor de Aquitania, otra es Hildegarda, es decir, hay un montón o varias mujeres que son muy poderosas y que hacen a la excepción de aquel conjunto de mujeres en ese mundo. Entre otras tantas otras cosas que vamos a ir viendo, pero para ir dándole cuerpo a lo que planteamos en la primera clase. Bueno, ahora sí, no los dejo, nos vemos dentro de 15 días y a cuidarse, porque todo el mundo está jodido esto. Un beso para todos.